Esquema de cantos, cuarto domingo de Pascua. Hola compañeros, aquí compartiéndote el esquema para el siguiente domingo de Pascua. Ya estamos a la mitad de este tiempo de Pascua que estamos viviendo. Todavía nos quedan algunos domingos, entonces hay que echarle ganas muchachos, seguir ensayando, seguir preparándonos y pues vamos a comenzar. Antes de compartirte el primer canto, te invito a que te suscribas a nuestro canal, Coro Jesús Sacramentado Usa. Recuerda que en la descripción encuentras la letra y los acordes de todos los cantos. Y si eres nuevo en nuestro canal, bienvenido. Esperemos que te suscribas y estés aquí, ya que todos juntos formamos un gran equipo aprendiendo unos de otros. Esta semana en el Evangelio según San Juan, Jesús nos dice que Él es nuestro Pastor, que nosotros lo conocemos a Él y Él nos conoce a nosotros. De acuerdo a esto, nosotros escogimos estos cantos para este domingo. Para nuestro canto de entrada tenemos este de la hermana Virginia Bissing, titulado Abba Padre. Voy buscando a mis ovejas, gloria a Jesús. Voy buscando a mis ovejas, gloria a Jesús. Gloria, aleluya, gloria a Jesús. Gloria, aleluya, gloria a Jesús. El Salmo es el número 22. El Señor es mi Pastor, nada me falta. Aleluya. El Señor es mi Pastor, nada me falta. El Señor es mi Pastor, aleluya. El Señor es mi Pastor, nada me falta. El Señor es mi Pastor, aleluya. Para el aleluya te voy a compartir el número 5 de nuestra lista de Coro Jesús Sacramentado USA. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Para el canto de ofertorio te compartimos este bonito canto de Isabel Villalobos. Presentamos estos dones. El Señor resucitó, nuestro canto es de alegría, presentamos nuestros dones, el trabajo de cada día. Con el vino y con el pan, los cansancios y sudores, la alegría y el amor. El Señor, el Señor de los señores, el Señor resucitó, este canto es de alegría, presentamos nuestros dones, el trabajo de cada día. Para la comunión te tenemos dos opciones. La primera, Jesús el Buen Pastor de Alejandro Mejía. Y la segunda, Yo soy el Buen Pastor de Rafael Moreno. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí, yo su voz he de escuchar, y su Dios siempre seré. Yo soy el Buen Pastor, la vida ha dado por mí, yo su voz he de escuchar, y su voz he de escuchar, y su voz he de escuchar, y su voz he de escuchar. Yo soy el Buen Pastor, y conozco a mis ovejas. Yo soy el Buen Pastor, y conozco a mis ovejas. Yo soy el Buen Pastor, y conozco a mis ovejas. Yo soy el Buen Pastor, y conozco a mis ovejas. Yo soy el Buen Pastor, y conozco a mis ovejas. 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 Y de salida tenemos este canto de Quique Agüello titulado Resucitó. ¡Aleluya! 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 Resucitó la muerte. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? Bueno, terminamos nuestras recomendaciones. Muchísimas gracias, te repito, por los comentarios. Son muy importantes no solo para nuestro coro, sino para todos los que leemos y escuchamos por medio de este canal. Entonces te invitamos a que lo sigas haciendo. Pues que tengas una muy bonita semana, que en este tiempo de Pascua te rinda mucho tu trabajo, tu estudio, cualquier cosa que tú hagas, cualquier cosa que te rinda mucho, que Dios te bendiga y que Dios y la Santísima Virgen te guíen y te acompañen siempre.